Únicamente en un circuito como Más Cultural, que es la Cineteca y el Centro Cultural España, es dirigida por Oliver Laxe y que desde el primer momento nos va a sumergir en las tradiciones y la religión musulmana. Es la historia de una caravana que acompaña a Sheik, un anciano que desea como última voluntad ser enterrado con sus seres queridos. Durante el comienzo del viaje, él va a fallecer y pues la película va a tomar otro curso, ¿no? Un curso en donde va a aparecer un nuevo personaje que paralelamente a la historia se va a introducir en este universo en donde todas las personas de la caravana los va a intentar convencer de que no abandonen su fe. La verdad es que es muy bonita y que además, bueno, en la fotografía yo creo que ahí se nota claramente lo que ha mencionado Oliver Laxe en distintas entrevistas, que bueno, es totalmente contemplativa y se notan las influencias que tiene, ¿no? De Yasuhiro Ozu, de Tarkovsky, y bueno. Ya con contemplativa ya... Ya a lo mejor. Sí, sí la voy a ver. Y que además ha ganado dos premios, ¿no? No, Canes y Sevilla. De verdad, vale mucho la pena. Únicamente va a estar el día de hoy y mañana. ¿Qué? ¿Nadamás hoy y mañana? Sí, busqué los horarios y solo encontré funciones para hoy y mañana. Pues voy a ir mañana.